La comunicación es ahora con Augusto Costa, Secretario de Comercio de la Nación. La verdad, nunca más oportuna la nota. Hay una etapa de Página 12 que tiene que ver con que llegan los precios cuidados a la telefonía celular. ¿Y por qué le quiero decir esto a Augusto Costa? Tengo que ir hoy a la compañía de teléfono, no voy a decir cuál es. A reclamar, 1.760 pesos tengo que pagar de factura. ¿Dónde llamaste, Ariel? No, porque tuve la osadía de irme cuatro días a Brasil y con los datos me mataron, me liquidaron. Por el laburo, por el mural. Claro, por el trabajo. Y me mataron realmente. Increíble. Augusto, buen día. ¿Cómo va? Buen día, Mariano. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos haciendo el programa de Dada y Brieva. Bueno, recién lo contaba, 1.700 pesos tengo que pagar de cuenta de celular. ¿A partir de ahora se viene un cambio? Mira, lamentablemente lo que comentás son cosas que nos pasan a todos y tiene que ver con varias cuestiones. Y nosotros estamos trabajando en diferentes líneas para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Lo que vamos a anunciar hoy no soluciona directamente tu problema, entiendo, porque lo que pretendemos es dar un plan nacional de referencia para todo lo que es modalidad prepago, es decir, lo que es el consumo de planes de celular con tarjeta. O sea, no sé si tu caso era con tarjeta o es pospago. No, 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 no. Yo tengo un plan. El tema me parece, Augusto, que en este caso también entra, y ya si quieres te dejo para que desarrolles cómo va a ser toda la iniciativa, también entra la falta de información que uno tiene como usuario. A mí me llegaba, estando en la cobertura del Mundial, un mensaje que me decía, para activar datos, 4 dólares. Vos decís, bueno, 4 dólares, qué sé yo, más sí. Lo que pasa es que te decía, son 10 megabytes. Y después cuando empezás a bucear te das cuenta que 10 megabytes de datos no alcanza para nada. Entonces, obviamente utilizaste mucho más y después tenés que pagar una fortuna por eso mismo. Bueno, justamente quería diferenciar tu problema del que tiene que ver estrictamente con los precios. Uno es la información, que como todo usuario de planes de telefonía celular, se enfrenta permanentemente a una absoluta desinformación y un total desconocimiento sobre cuánto sale lo que consume, si el plan que uno tiene es el mejor para el patrón de consumo que uno tiene, porque con toda esa proliferación de planes, uno se sienta ahí en el mostrador de la compañía y le ofrece, según el teléfono que le vende, en un plan, otro plan, pospago, prepago. Es decir, uno tiene tal berenjenal que termina comprando un plan que, primero, no sabe si es el que más le conviene a uno en función de lo que, para lo que usa el teléfono. Y por otro lado, después, si uno quiere comparar con otras alternativas o cambiarse de plan, uno nunca tiene información. Y el caso que vos mencionás es típico. Uno, de repente, recibe una información parcial o que no queda claro cómo se aplica, o si alcanza los 10 megabytes o no para los consumidores que tienen, entonces uno termina siendo víctima de un abuso por parte de las empresas por simplemente mala información. Entonces, para solucionar ese problema, ya dimos un paso hace alrededor de dos meses con el secretario de Comunicaciones, Norberto Werner, y sacamos una resolución conjunta para que todos los usuarios de telefonía celular puedan acceder a información clave para lo que son los consumos que nosotros hacemos, que nosotros hacemos todos los días, que tiene que ver con información de precio de la llamada, de cuánto sale el mensaje, cuánto sale el mensaje multimedia, cuánto sale Internet, el volumen de datos que uno consume, y eso tiene que estar estallado. En la página de Internet de la compañía, en las facturas, uno debe tener acceso a los seis últimos meses de los consumos de uno. Es decir, con eso vamos cercando a las compañías cuando, mediante la falta de información, nos impiden entender qué estamos consumiendo. Lamentablemente, todavía no se está cumpliendo esta resolución y todavía no tenemos acceso a gran parte de los usuarios de esa información. Entonces, hoy tenemos, junto con la presentación del Plan Prepago Nacional, también vamos a tener una reunión con las telefónicas porque vamos a aplicar sanciones por incumplimiento. Entonces, acercarle al consumidor una mejor información va a evitar los problemas que vos tuviste. Ahora te comento qué es lo que vamos a anunciar hoy. Vamos a anunciar un plan prepago para lo que es el 70% de los consumos de telefonía celular que tiene que ver con el plan prepago, digamos, que uno carga la tarjeta y en función de los consumos que hace se va quedando con menos crédito hasta que ella no tiene crédito y tiene que volver a cargar. Ahí lo que ocurre es que, según los distintos servicios, es decir, voz, mensaje de texto, navegación de internet, hay unos determinados precios que las empresas telefónicas cobran y que uno al momento de contratar el plan supuestamente tiene claro. Pero después aparecen todo lo que son esas promociones que si cargas tal día a las 4 de la mañana triplicás, otro día cuadriplicás, entonces empieza a haber nuevamente una confusión respecto a lo que uno paga y nosotros estamos transparentando eso y negociando con las empresas un costo por el segundo de telefonía de voz, un costo determinado por mensaje de texto y otro costo por datos de internet. Entonces, ahí el consumidor, la empresa va a tener que necesariamente ofrecer ese plan y si quiere ofrecerle otro plan, después el usuario va a tener un parámetro de referencia para elegir el que más le convenga. Entonces, acá, por un lado, estamos garantizando precios que van a ser claros y transparentes y por otro lado, dando información. Así que, me parece que es un anuncio bastante importante el que vamos a dar. Buen día, Costa. Andrea Recupero los saluda. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. Muy bien. ¿Las 4 compañías telefónicas van a estar en este acuerdo? Exactamente. Las 4 van a tener que ofrecer este plan prepago nacional donde los precios de cada uno de los servicios va a ser el mismo para cualquiera de las compañías, con lo cual, lo que nosotros aspiramos es a forzar una competencia efectiva en el mercado a partir de la oferta de planes más baratos o más convenientes para los distintos usuarios que hoy, como comentaba, con los programas de información que hay, esas competencias no existen en la práctica. Lo que entendimos es que va a ser a través de la recarga por el sistema de tarjeta. Exactamente. En una primera instancia vamos a arrancar por ahí porque además es el tipo de servicio que la mayor parte de los usuarios consumen y sobre todo los de menores ingresos, que muchas veces son víctimas de abusos porque se les termina cobrando más caro de lo que correspondería. ¿Y ese servicio incluye internet? Sí. Lo que incluye el plan y que lo vamos a anunciar hoy es servicio de voz, servicio de mensaje, tanto de texto como multimedia, servicio de internet, y también tiene que tener ese plan un número gratis para llamadas de voz y un número gratis para SMS. Ese es el plan de referencia. Después las compañías pueden ofrecer los planes que quieran, pero uno va a saber que va a tener cierto plan que le va a dar una vara para medir lo que le están ofreciendo. Buen día, Costa. Lo saluda Mariano Martín. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Dos consultas cortitas. Tiene que ver con, nos preguntábamos en la producción con las multas que ha promovido la Secretaría de Comercio en su momento respecto de supermercados por incumplimientos en precios cuidados o incluso las eléctricas por los problemas que hubo en el verano. ¿Qué pasa con esas multas? ¿Se han cobrado? En principio las multas que aplicamos por incumplimiento de precios cuidados están la mayor parte en la justicia y a partir de la apelación de las empresas de supermercados que fueron sancionadas. Y esto me lleva, Mariano, a otro punto importante u otra noticia importante que ocurrió esta semana, que es el anuncio que hizo la Presidenta el jueves pasado de todo un paquete de leyes que van a ser enviados al Congreso para justamente darle más herramientas al Estado para poder intervenir en casos de incumplimientos o de abusos hacia los consumidores y que hoy, por cómo está la legislación, genera estos problemas de que, por ejemplo, una empresa es multada o sancionada por algún tipo de conducta que debe ser sancionada y a la penal en la justicia se suspende el pago de la multa hasta que la justicia se expida. Hoy estamos en esa situación con las multas que aplicamos por el programa de precios cuidados. Ahora, ¿qué estamos proponiendo nosotros en este paquete de leyes? Que, al igual que hace cualquier consumidor, que uno va, ahí comentaban, bueno, tengo que pagar 1.700 pesos por el consumo del celular. Yo no sé si está bien o mal eso cobrado, en todo caso quizás me pueden haber facturado mal inclusive, no solo no me informaron, sino que además me facturaron mal, pero yo tengo que pagar y después en todo caso el reclamo. Lo que estamos haciendo ahora es que las empresas tengan que hacer la misma lógica, es decir, que si se aplica una multa por un incumplimiento, que pague, después recurra a la justicia y si efectivamente no correspondía a esa multa, que se le devuelva. Entonces queremos poner en pie de igualdad a empresas con consumidores. Hoy eso no ocurre y por eso estamos avanzando en esta línea. Y la última, por mi parte, tiene que ver con la causa en Estados Unidos, con los fondos buitre. Entre un poco lo hablábamos con Oscar Parrilla hace un ratito. ¿Queda para la Argentina algo por hacer en los tribunales de Griesa o ya directamente la estrategia va a pasar por otras vías, Costa? Lo que viene haciendo el Ministro de Economía es comunicar, me parece de una manera muy consistente, primero todas las limitaciones que tenemos para avanzar en el cumplimiento de la sentencia del juez Griesa y cuáles son las alternativas que según el cumplimiento de la legislación argentina y lo que son los contratos de los bonos que están bajo cuestión existen. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia judicial, el Ministro está siendo muy claro, se están planteando las cuestiones y en todo caso corresponderá a la justicia norteamericana dar lugar a las posiciones de Argentina. También se anunciaba que el cuestionamiento al mediador que puso el juez Griesa también es otra de las líneas que para nosotros es importante porque demostró una parcialidad absoluta y lejos de intentar solucionar el problema, estaba pretendiendo que se le dé lugar únicamente la razón a uno de los lados. Entonces ahí me parece que desde el punto de vista de la estrategia argentina está claro y vamos a seguir en esa línea. Costa, buen día. Ingrid Beclo, saludos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ingrid? Buen día. Querías ver qué pasó con la negociación con los laboratorios que, bueno, retrotrajeron los precios, me parece que no. Sí, Ingrid, retrotrajeron los precios que habían subido en el mes de mayo. Es decir, nosotros cuando asumimos acá en la Secretaría nos encontramos con un sector que tuvo una conducta muy irresponsable, que subió los precios en algunos casos 30, 40% de los productos entre noviembre y enero, que negociamos con el sector, una negociación muy dura, para que parte de esos aumentos se retrotraigan y habíamos acordado un esquema de revisión a partir del mes de junio que los laboratorios violaron y subieron un promedio 4% en mayo. A partir de nuestra intervención, una resolución que sacamos, bajaron los precios y ahora estamos, o sea, bajaron los precios hasta el 7 de mayo, es decir, el precio que tenían antes del último aumento y ahora estamos negociando laboratorio por laboratorio y cámara por cámara las condiciones para que la evolución de precios de los medicamentos, un bien tan sensible para la calidad de día de los argentinos, siga pautas razonables. Entonces, el 23 de agosto culmina el periodo durante el cual los precios debían mantenerse congelados y a partir de ahí esperamos contar con la colaboración del sector para tener una pauta razonable de variación de precios. Estamos entonces en el proceso de negociación. Costa, hace poco usted habló de la posibilidad de abrir un supermercado central. ¿Esto sigue en pie? Sí, esa es la línea de trabajo que nosotros estamos desarrollando desde la Secretaría para poder brindar referencia de precios a todos los consumidores argentinos y tiene que ver con lo que fue el lanzamiento de la red Comprar, que es la red de comercio de proximidad que hace tres meses anunciamos con el Ministro y uno de esos instrumentos, herramientas con las que contamos, es la posibilidad de, a partir del trabajo conjunto con el Mercado Central, tener un supermercado gestionado por el Mercado Central, en este caso en el barrio Colegiales, en Capitales, la primera experiencia que vamos a desarrollar, que se está trabajando, se están acondicionando el galpón que disponemos ahí en la calle Cramer y esperamos que en 45 días ya se pueda habilitar. Esa experiencia la vamos a replicar también en otras ciudades como Mendoza, Paraná, Resistencia, también en otros lugares del Conurbano, estamos viendo de contar con ese instrumento que creemos que va a ser muy útil para los consumidores y bueno, y estamos trabajando en eso. Augusto, es increíble lo que genera el tema de los celulares. Ni bien empezó la nota y empezamos a desarrollar esta cuestión, Fabiana García empezó a ver cómo en el Twitter llegaban las preguntas, Fabi, y de la gente. Es un tema que inquieta mucho. Hay muchas, pero vamos a resumirla dos. Buenos días. Leo Ganone dice, a mí me están cobrando dos pesos el mensaje, la gracia de no poder pagar un plan. ¿Cuándo se supone que el prepago es más barato? Pregunta. ¿Cuándo se supone que el prepago? Bueno, eso depende de la compañía, lo que ofrezca cada uno y los patrones de consumo que tenga cada uno. No hay compañías que ofrecen un precio del servicio de voz más barato, pero más caro el mensaje. Y entonces si uno utiliza muy a menudo el mensaje de texto, debería buscar otro plan. Eso tiene que ver con la proliferación de planes que hay. Es decir, hay en el mercado actualmente una cantidad terrible de planes. Hay 135 planes, tiene Telecom. 174 Telefónica, 65 Claro y 106 Nextel. Entonces, en toda esa ensalada de planes, lo que paga cada uno por el mensaje de texto depende de qué plan cayó. Entonces, uno teniendo información y el objetivo del plan que vamos a lanzar hoy a tarde es brindar información y referencia de precios para poder elegir el plan que más le conviene en función de la oferta que hay. Y no es casual, mencionando cómo repercute el tema de celulares, que haya tanta agitación porque se trata del servicio más denunciado en defensa del consumidor por abusos por parte de las empresas. Entonces, nosotros estamos dándole la seriedad a este tema que merece, porque realmente el comportamiento de las empresas no es el ideal. Otra de las consultas que tiene que ver también con esto de que ofrecen promociones, pero no las dan por escrito, solamente por teléfono. Te ofrecen una promoción, pero bueno, nunca la quieren... No permiten mandar un mail donde uno lo puede leer e informarse. Bueno, eso también es una de las cuestiones que nosotros queremos transparentar, que es que cuando haya alguna promoción tiene que constar claramente de qué se trata, el periodo de vigencia, las condiciones, y que no pueden quedar libradas a una información telefónica. Eso es de ya, es otra de las cuestiones que estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones para darle más herramientas a los usuarios. Augusto, ¿esto pasa en todo el mundo? Digo, los abusos de las compañías celulares, ¿o pasa solamente acá? No, es típico. En cualquier país del mundo, el servicio de telefonía celular es el servicio que más problemas le trae a los usuarios. Primero porque se extendió mucho la utilización del servicio y casi que tanto para trabajar como para tener relaciones sociales un celular es casi indispensable. Entonces, uno termina siendo rehén de las empresas de servicios de telefonía celular y en mayor o menor medida en distintas partes del mundo observamos estos problemas. Por supuesto, nosotros estamos atacando la cuestión desde lo que entendemos son las problemáticas particulares del servicio en la Argentina pero no es algo de nuestra sociedad de nuestra economía. Pasa en todos lados. Bueno, estaremos muy atentos, Augusto Costa a lo que será el lanzamiento de este nuevo plan y ojalá que salga todo muy bien. Realmente es un tema creo que dieron con un tema que a la gente le preocupa y mucho así que me parece que va a encontrar respuestas. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Gracias, Augusto Costa Secretario de Comercio de la Nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!